La clave oculta, con Miquel Figueroa. Los personajes de la ufología moderna y otros aspectos de este misterioso fenómeno. Su autor es el escritor Jorge Sánchez. Buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Miquel. Bien, bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos este libro, este hijo tuyo. Bueno, hablemos de qué te ha llevado a escribir Documento OVNI. Pues mira, todo esto nace prácticamente desde que yo era un crío. A partir de los 11, 12 años, yo ya sentía predilección por esas grandes preguntas que nos han seguido durante toda la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, eso junto que, bueno, cuando mi padre, recuerdo que cuando venía de pequeñito del trabajo, pues con la prensa del día, pues bueno, siempre traía una revista como muy interesante, más allá, ¿no? Y en definitiva eran revistas que yo devoraba. De ahí pasé a literatura, como Antonio Rivera, etcétera, etcétera. Y bueno, como me considero un existencialista, pues he mezclado siempre filosofía con el mero hecho de existir, ¿no? Y el misterio de la vida, el ser humano, ¿no? Y me ha llevado quizás ese punto de vista a esa búsqueda de los no identificados, ¿no? Como una explicación plausible a nuestra propia existencia. ¡Guau! Yo te quería preguntar, ¿has tenido alguna experiencia extraña relacionada con el tema OVNI? Pues sí, mira, ciertamente, de hecho en el capítulo Testimonios que recoge el libro, bueno, no se ha escrito mucha gente de Latinoamérica contando sus experiencias de una manera cercana, de una manera transparente. Y bueno, no quería ser menos y plasmar la propia experiencia, mi propia experiencia en el libro. Pero sí, tú, una experiencia más o menos cercana a mediados del verano del 2012, en la playa de San Juan, donde yo actualmente resido. Sí. Sí, bueno, es como todo, ¿no? Cuando tú, cuando vives una experiencia de ese tipo, tú sabes lo que has visto, sabes lo que has experimentado, sabes lo que no es, como se suele decir siempre, pero no sabes lo que puede haber sido, ¿no? Pero bueno, los ojos me engañan y la experiencia queda reflejada en el libro como tal, ¿no? Bien, bueno, pues invitamos a la gente a leerla, no desvelemos tampoco demasiado. Bueno, y una cosa que te quiero preguntar antes de seguir con el tema Omni, pues que es el tema de la autoedición, porque es un libro que has autoeditado. ¿Y cómo es que te has lanzado a esta aventura, hacerlo así? Pues mira, dado que vivimos en el área de Internet y la información está muy accesible, pues me di cuenta, me di cuenta de que, bueno, el mercado de la autoedición era bastante accesible, daba una relación calidad-precio bastante aceptable. Y bueno, empresas como Bubuk, etcétera, etcétera, ¿no? Que te ofrecen una calidad final del producto bastante aceptable en el mercado del libro. Y bueno, me lancé por ahí, si te digo la verdad. A posteriori me vi un poco abrumado, ¿no? Porque el libro tiene mucha acogida, una demanda muy fuerte y me he visto un poco sobrepasado, ¿no? Pero en principio me pareció una buena opción para comenzar. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración del libro? ¿Cómo lo planteas? Yo lo he definido un poco como una enciclopedia, no sé si tú estás muy de acuerdo. ¿O cómo te lo planteas? Pues cómo organizarlo, vaya. Pues mira, como bien sabes, como el fenómeno OVNI ha sufrido mucho durante todos estos años por el sensacionalismo, bueno, yo entendí que la gente tenía que tener acceso a una información lo más transparente y lo más objetiva posible. Y ciertamente, como tú muy bien matizas, pues sí, la idea principal era enfocarlo como un bademekun, entre comillas, ufológico, para que la gente tuviera acceso a la cronología extraterrestre o a la cronología UFO, ¿no? De dónde viene, dónde está en el momento actual, hacia dónde va y cuáles son los principales casos, ¿no? Así como algunos a que a mí me han llamado siempre mucho la atención, bueno, como exoplanetas, exopolítica, ¿no? La política aplicada al espacio exterior, etcétera, etcétera, ¿no? La idea era, pues un poco, aportar con mi granito de arena, pues esa cronología de una manera, como te digo, lo más transparente posible. Has contado, además, te has puesto en contacto y has contado para el libro con investigadores y otras personas relacionadas. Me viene a la mente, por ejemplo, a la cabeza Marcelino Requejo, el investigador. Sí, efectivamente. Con Marcelino tuve un acercamiento muy agradable. Él se prestó a echarme una mano. Como sabes, es uno de los pocos investigadores de campo que quedan en la actualidad. Y, bueno, como siempre digo, es una escuela, porque uno humildemente siempre va aprendiendo día a día. Y qué mejor que aprender de grandes maestros como Marcelino, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues lo ibas, lo has ido, has dado una pista cuando has hablado de tu existencialismo, de tu manera de enfocar este fenómeno. Te quería preguntar por el título, precisamente, Una historia de evolución. Pues dinos más por qué. Vamos a hablar de esto. Pues mira, es una buena pregunta, porque cuando uno profundiza y cuando uno analiza el fenómeno OVNI, tomando como punto de partida los OVNIs en la antigüedad, ¿no? Ese legado que dejaban los antiguos dioses, ¿no? Que bajaban en esos bimanas, en esos carros de fuego para ilustrar al hombre, etcétera, etcétera. Te das cuenta de que desemboca, bien por el contactismo o bien ese mensaje final del que se habla siempre del fenómeno OVNI, que no es otro que la evolución propia del ser humano, ¿no? Siempre se ha dicho que no puede existir un contacto directo con estas entidades debido al punto de la evolución en el que nos encontramos, ¿no? Y en definitiva, disculpa, en definitiva lo que hablamos es precisamente de eso, es un problema evolutivo. También llevado al punto de vista cronológico, como te decía, del fenómeno OVNI. Es decir, para mí el fenómeno OVNI es un problema cronológico. No sé si tú y yo lo llegaremos a ver, pero quiero pensar que, bueno, llegará un día en el que se desvelará todo y llegará un día en el que se tomará como una temática más dentro de las que abarca el ser humano en su día a día. Y creo que es un problema, pues eso, temporal, ¿no? Es un problema evolutivo. Poco a poco irá mostrando sus entresijos, ¿no? Y nos irá aclarando qué es el fenómeno OVNI realmente y si es cierto que ha ido tutelando la evolución del ser humano desde sus inicios. Y la pregunta que me surge a mí a raíz de esto que dices es, ¿qué es el fenómeno OVNI para ti? ¿Cómo son extraterrestres? O sea, ¿son naves extraterrestres? ¿Es un fenómeno diferente? ¿Son seres dimensionales? ¿Tú qué dirías? Pues mira, me alegro más esa pregunta porque también hace poco estuve hablando con Miguel Pedrero. Como bien sabes, él publicó El universo en los planos, un excelente trabajo. Un gran libro. En el que la ciencia es el primer protagonista porque, como tú muy normatizado, existe una hipótesis muy actual en la que se basa Miguel Pedrero, que es la dimensional, ¿no? Es decir, hablamos de la posibilidad de que sea plausible esa posible interacción entre nuestra dimensión, la que conocemos hasta nuestros días, con otras posibles dimensiones, ¿no? Porque, bueno, la ciencia hasta hace poco no tenía ni idea, ¿no?, de esas otras posibles dimensiones. Y están hablando inclusive de no menos de 11 dimensiones paralelas a la nuestra, con lo cual, bueno, pues se nos abre un campo de estudio y de posibilidades, pues, mucho más grande y mucho más gigantesco de lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Esa sería una de las hipótesis. La hipótesis extraterrestre sería otra con la que yo también estoy bastante de acuerdo. De hecho, en mi opinión personal, creo que las dos hipótesis son válidas y, bueno, quizás han ido interactuando durante todo este tiempo para con nuestra actualidad, ¿no? O desde la antigüedad. Es plausible que las dos hayan podido ir combinándose mutuamente. De todas maneras, como tú comentas, el tema es complicado porque, bueno, uno se acerca a un fenómeno de este tipo desde su propio entendimiento, ¿no? Uno le puede dar la explicación hasta donde la inteligencia de uno llega. No sé si me explico, pero a lo mejor es como que un grupo de hormigas, y esto lo leí o lo escuché a alguien y no recuerdo exactamente dónde fue, que un grupo de hormigas quisiera saber, pues, qué es esa autopista que están construyendo los humanos a su lado. Incluso si un humano pudiese explicarles, pues, con sus propias palabras, el propio método de comunicación de las hormigas, cómo ellas iban a entender los entresijos del comportamiento y de la motivación humana, ¿no? Sí, mira, en eso que acabas de decir hay una referencia muy curiosa. En la película Mothman, no sé si la recuerdas, en la que Richard Gere protagoniza, tiene el papel de un periodista de Washington Post, ¿no? Investiga aquel acontecimiento que sucedió en aquella ciudad, ¿no? En donde hubo esa catástrofe de ciento y pico muertos, ¿no? Sí. Y fue una fecha de profecía. Bueno, pues, él cuando va profundizando en la película sobre esas profecías, esos avenimientos del tiempo, ¿no? Por una entidad desconocida, supuestamente extraterrestre, en la que él llega a hablar con un escritor del misterio. Y este escritor del misterio le comenta, mira, es un problema de perspectiva, efectivamente. O sea, no podemos... Si intentas explicarle todo esto a una cucaracha, es muy difícil que se entienda, ¿no? Porque, bueno, pero eso no implica que sea más inteligente que tú o tú sea más inteligente que ella. Simplemente que ella está en un punto de la evolución en el que no comprende, ¿no? Se le escapa su entendimiento y sería, pues, bueno, más o menos una cosa parecida. Claro. Bueno, comentas que el fenómeno nos ha acompañado a lo largo de la historia. A lo mejor la gente, algunas de las personas que nos escuchan, no tienen esto claro, no sabe por qué dices eso. ¿Es eso cierto? ¿Qué nos hace pensar que nos haya acompañado? ¿Tenemos registros? Sí los hay, sí los hay. De hecho, como te digo, cuando uno empieza a investigar y empieza a profundizar de una manera seria y objetiva el fenómeno OVNI, pues, bueno, qué mejor que basarte en nuestra propia historia, ¿no? Y en esa cronología que te hablaba hace un momento, cuando uno hace una perspectiva, se das cuenta de que existe una simbiosis muy curiosa entre lo que eran esas visitas o esas bajadas de las estrellas, de aquellas deidades que, en definitiva, eran catalogadas de deidades porque no podría existir para el hombre en aquella época otra catalogación de aquello que ellos veían, ¿no? Ese emerger de esa luz o de ese vimana o de ese carro de fuego, de esa entidad antropomorfa, ¿no? Que, en definitiva, pues, bueno, pues ilustraba al hombre con sus conocimientos, tanto en arqueología como en astronomía, matemáticas, ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, en definitiva, esa ilustración o ese traspaso de conocimiento, pues, hizo evolucionar bruscamente al hombre de la noche a la mañana, ¿no? Como se suele decir. De hecho, ahí están las pruebas, ¿no? En forma de petroglifos, en forma de escrituras antiguas. La cultura sumeria creo que es uno de los puntos de partida más interesantes, donde vemos más las pruebas más objetivas. La propia Biblia, ¿no? Sin entrar en dogmatismos, encontramos escritos, ¿no? Descripciones que pueden hacer menciones o a relaciones a simbiosis de la que te hablo, ¿no? Y, en definitiva, pues, bueno, uno encuentra o da la impresión de que existe una historia paralela a la propia historia, ¿no? Que ha ido, pues, como te digo, de manera pareja durante todo este tiempo, acompañándonos desde que el hombre es hombre. Demasiado increíble, a lo mejor, para nosotros los humanos modernos, ¿verdad?, occidentales, con nuestra mentalidad tan materialista, tan racionalista. Bueno, hablas también, y lo comentabas antes, del tema de la exopolítica. Me ha llamado mucho la atención, me llama mucho la atención, de hecho, ¿qué es? Pues, mira, la exopolítica nace con Michael Sala. Sí. Michael Sala trabajó para las Naciones Unidas hace mucho tiempo, rondando los 50 y pico, los años 60. Y, bueno, él especuló, él empezó a trabajar este tema. La ONU, de hecho, aprobó cierto tipo de leyes concretas como para la interacción, o la posible futura interacción entre una cultura, unas entidades inteligentes, venidas del espacio exterior para con el ser humano. Sí. Y, en definitiva, es una política que trata básicamente de eso, ¿no?, de ese posible encuentro y esa política que debería de regular todo ese tipo de tratados, ¿no?, ese tipo de encuentro con esas entidades. Es un, digamos, algo pensado para si algún día se da. Porque también existe la idea de que, de hecho, ya se ha dado el contacto, que a ciertos niveles de ciertos gobiernos, supongo que todos pensamos en Estados Unidos, ¿verdad?, porque también nos lo venden así, pero vete a saber si es verdad. Hay gente que lo cree, que ya ha habido un contacto y que saben más de lo que dicen. Sí, a partir de los años 50, que fue el boom ufológico en Estados Unidos, como ya sabes, bueno, a raíz del fenómeno de Roswell, aquel aterrizaje o aquel accidente aéreo de una nave extraterrestre, pues, bueno, comienza toda una serie de noticias vía medios de comunicación, prensa, radio, televisión, etcétera, etcétera. El cine, como bien sabes, también en esa época tiene su explosión, su auge en toda esa década. Y, bueno, comienza una serie de hipótesis, algunas más conspiranoicas que otras, aunque no soy muy defensor de la teoría de las conspiranoicas, pero sí que están ahí. Bueno, y, de hecho, todos los presidentes del gobierno, desde Eisenhower, que fue también un presidente que se involucró mucho en el secretismo ufológico, JFK, se supone que fue asesinado porque, bueno, pues se supone que iba a hablar mucho del tema, ¿no?, iba a destasificarlo, el famoso discurso, ¿no?, del secretismo que era repugnante para con la sociedad libre y tal, ¿no? Y, bueno, en definitiva, como digo, las pruebas están ahí. Yo siempre hablo de pluralidad, esto es un tema abierto, cada uno puede pensar, por supuesto, bajo su punto de vista. Pero, bueno, como te digo, cuando vas profundizando en el tema te das cuenta de que, bueno, cuando el río suena, agua lleva, ¿no?, como se suele decir, la información está ahí y las conclusiones son muy personales. ¿Tú crees que sí, que cuando el río suena, en este caso, está llevando agua? ¿Sí? Yo creo que en este caso, yo creo que sí. Otro punto sería, pues, el ratificarlo como totalmente cierto. Sí. Bueno, la información, te digo, que dentro del tema OVNI es compleja porque, como por desgracia te comentaba antes, el sensacionalismo mediático ha hecho mucho daño al fenómeno OVNI. Sí. Y, bueno, pues, se ha tejido y deshado mucho. Es muy complejo hacerte con una verdad, entre comillas, ¿no?, con cierta veracidad de la información. Pero, bueno, sí es cierto que, como te digo, las entrevistas incluso personales que se llegaron a realizar a ciertos presidentes del gobierno, tanto americanos como incluso a uno europeo, y, bueno, las pruebas están ahí, ¿no? El propio testimonio de ellos, su interés por el fenómeno OVNI queda hilatente, ¿no? Incluso el famoso discurso de Reagan en las Naciones Unidas en el año 60 y pico, me acuerdo que, bueno, que fue un boom, ¿no? Fue un shock para la sociedad escuchar al propio presidente del gobierno hablar de una posible interacción con esas entidades, ¿no? Que, bueno, que en concreto él hablaba de que, bueno, quizás si hubiese una amenaza desde fuera, desde el exterior, pues la humanidad se terminaría de unir, ¿no? Parece que hacía falta eso para que la gente se uniese en un mismo camino, ¿no? Y aquí ya entramos en temas conspiranoicos cuando nos plantean la posibilidad de que utilicen eso, de hecho, para crear un nuevo gobierno mundial. A través del Bluebeam, que también nos extenderíamos muchísimo, que es que la cosa tiene muchísima tela. Y, bueno, Jorge, yo te quería preguntar por el documental, porque tengo entendido que, aparte del libro, pues también estás llevando a cabo, estás preparando un documental sobre documento OVNI, ¿no? Sí, la verdad es que todo desembocó. Ha ido todo bastante rodado. Yo estoy teniendo bastante suerte en ese sentido. También hay mucho trabajo de fondo, pero, bueno, la verdad es que el trabajo documentativo, digamos de alguna manera, era el libro. Yo tenía ya el libro prácticamente terminado. Arturo Rodríguez, que es mi compañero de realización de audiovisuales, bueno, pues él es un gran profesional, trabajó en una... ha estudiado en la Escuela de Cine Barcelona, ha trabajado muchos años en televisión. Y, bueno, él me brindó la posibilidad de, en real, de poder transformar ese trabajo literario a un proyecto mediático de tipo documental, ¿no? También es cierto que a lo largo de todo el proceso el proyecto documental ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿no? Porque uno también, como te decía, pues va aprendiendo, ¿no? Y va viendo cómo funciona el mundo mediático, que es bastante complejo. Tienes que tener un hilo conductivo, tienes que tener un guión, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy arduo, muy extenso. Y, bueno, en el proyecto audiovisual, pues he tenido la suerte, como te decía, de trabajar con gente como Marcelino Requejo, Miguel Blanco, Radio Nacional de España, Frank Contreras, Virginia Dagmar, Gabriel Gómez Martín, que es un escritor de aquí, de Elche, de Alicante. Y, bueno, y en definitiva, pues todos colaboraron de una manera desinteresada. Me brindaron su apoyo en todo momento. Desde aquí les envío a todos un gran saludo, porque se han portado muy bien conmigo desde el principio. Y, bueno, si bien es cierto que era un proyecto documental de un solo bloque, de unos 60 o 70 minutos de duración, me he ido a dar cuenta de que, poco a poco, de que, bueno, como tú sabes, el fenómeno es tan extenso y es tan complejo, toca tantos estratos de la sociedad, como religión, economía, etcétera, etcétera, me he visto obligado, entre comillas, a fraccionarlo en capítulos, ¿no? Ahora mismo estamos en ese punto, estamos trabajando en el primer episodio, y la idea final es intentar, bueno, pues una emisión televisiva de esta serie de capítulos. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y para cuándo se sabe más o menos? Pues, como te digo, estamos en ello, porque, bueno, somos investigadores, somos apasionados del fenómeno OVNI, pero también somos trabajadores, ¿no? Y tenemos otros que hacer y otros reclamos. Pero, bueno, estamos trabajando muy duro, estamos trabajando en ello, y, bueno, todavía queda mucho por hacer. Tengo entrevistas todavía pendientes, como, por ejemplo, con Vicente Fuentes, que tenemos que repetir la entrevista. Tenemos a Enrique de Vicente, JJ Benítez, que todavía está por confirmar. Pero, bueno, queda mucho trabajo todavía, el trabajo creo que merece la pena, y, bueno, ahí estamos en ello. Mejor con calma, hacerlo bien, que salga cuando tenga que salir, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy bien, pues, bueno, pues recomendar este libro, Documento OVNI, una historia de evolución. Ya habéis oído aquí a Jorge Sánchez, a su autor, que bien se explica, y que interesante es el tema y esta manera de enfocarlo, tan existencialista. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que hemos de tener miedo, de alguna manera, de una amenaza extraterrestre? Miedo no, no. En todo caso, es, bueno, el miedo lleva al desconocimiento, ¿no? Yo creo que el fenómeno OVNI, en definitiva, es uno de sus mayores problemas, es un problema de información, ¿no? Como siempre se ha dicho, quien tiene la información tiene el poder, ¿no? Y, en cierta medida, es cierto, porque, bueno, cuando, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, si yo no tengo ni idea de la penicilina, no puedo hablar de medicina o de farmacología. Si no tengo ni idea del ADN o del ácido deshidrobulucleico, perdona, no puedo hablar de genética, ¿no? En definitiva, es un problema también aplicable al fenómeno OVNI, por supuesto. De hecho, la finalidad o la idea principal del libro y del documental, disculpa, pues era esa, ¿no? Era intentar, con mi granito de arena, pues aportar o intentar esclarecer esa cronología de dónde viene, el por qué, ¿no? Hacia dónde va, que la gente intente aunar esas piezas de ese gran puzzle que es el fenómeno OVNI, ¿no? Porque, en definitiva, vuelvo a hacer mención a referencias a ese sensacionalismo mediático que te he hablado, que, por desgracia, ha hecho mucho daño. Entonces, la gente está muy perdida en todo esto y creo que merece la pena que, bueno, que la gente tenga un punto de vista, una referencia más o menos objetiva y seria, ¿no? Y lo menos contaminada posible. Pues muy bien. Documento OVNI, una historia de evolución. Pero, perdona, ¿cómo podemos hacerlo para conseguirlo? Porque iba a decir en librerías y no están en las librerías, me parece. No, de hecho, bueno, como te comentaba al principio, la gente ha solicitado mucho el libro, ¿no? La demanda, la verdad es que me ha llegado a sobrepasar porque no esperaba ni muchísimo menos esta gran demanda del libro, que para mí ha sido un regalo y, de hecho, aprovecho para agradecer a todo el mundo, incluso a la plataforma que tenemos puesta en la red social, que es con la que trabajamos día a día. Y, bueno, realmente la autopublicación ha llegado hasta donde ha llegado, me ha servido para introducir mi trabajo en el mercado literario, pero sí es cierto que al sobrepasarme, bueno, de hecho, estoy a la espera de la confirmación de la respuesta de una editorial porque, bueno, el tema ya, como te digo, me ha sobrepasado y necesito ya de una editorial para poder alcanzar, ¿no?, para poder alcanzar y llegar a toda esa gente que se ha quedado sin su ejemplar y, bueno, estamos en ello, ¿no?, estamos a la espera de esa respuesta. Muy bien, mientras tanto, te pueden encontrar en Facebook, ¿verdad?, en Documento Omni. Y, bueno, pues, Jorge, un abrazo muy grande, muchas gracias por tu tiempo y es que espero que podamos hablar más veces de este tema o de otros. A vuestra disposición y un placer. Un abrazo, Miguel. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en EdenX, la radio del misterio. ¡Gracias! ¡Gracias!